La banda más importante de nuestra música vuelve. Crux Encarnac, y Radio Disney te lleva a que lo veas desde la primera fila. Crux Encarnac, 17 años después, juntos por última vez, con todos sus éxitos. En un show de despedida espectacular. Guayaquil, alístate para disfrutar, sábado 25 de noviembre, Arena Park, San Borondón. Entradas a la venta en latiquetera.es. Crux Encarnac, escucha Radio Disney 93.7 y entérate cómo participar. Una producción de Fritz Group y Show Music Entertainment. Radio Disney, radio oficial.